Y guiaría a su rebaño, porque en los cielos subía. ¡Viva el Papa! Es quien tiene las llaves del reino de los cielos. Y cuando en la tierra arte y desate, también lo será a su vez en el cielo. Caudillo de los Católicos Que viste de blanco Y guía a pobres y ricos por el Espíritu Santo ¡Viva el Papa! Es quien tiene las llaves del reino de los cielos. Y cuando en la tierra arte y desate, también lo será a su vez en el cielo. Jefe de la Iglesia Católica Universal Que a todos ama de verdad Nos ayuda a apartarnos del mal Y nos enseña cómo alcanzar la santidad Jefe de la Iglesia Católica Universal Que a todos ama de verdad Nos ayuda a apartarnos del mal Y nos enseña cómo alcanzar la santidad La 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 Gracias.